Música 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 La mamá se corteó, ya me vengo al sol cantito. La mamá se corteó, ya me vengo al sol cantito. La mamá se corteó, ya me vengo al sol cantito. La mamá se corteó, ya me vengo al sol cantito. La mamá se corteó, ya me vengo al sol cantito. La mamá se corteó, ya me vengo al sol cantito. La mamá se corteó, ya me vengo al sol cantito. La mamá se corteó, ya me vengo al sol cantito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.